Para este próximo capítulo de Ana de Nadie, Ana enfrenta a Brazo y le dice que es tan cobarde en que ni siquiera ha sido capaz de pedirle el divorcio, este se queda callado y ella le dice que como él no ha sido capaz, ella sí se lo va a pedir, luego hablan con sus tres hijos, esto les pregunta que si se van a divorciar, Ana les dice que sí, por otra parte Joaquín está muy preocupado por Ana, pues este le dice a su amiga que dónde está, la empiezan a buscar y no está por ningún lado, pues esta se fue a enfrentar a Horacio, tal vez será lo mejor porque Horacio ya le dijo a Adelaida que la ama y que no puede vivir sin ella, así que es mejor que deje en paz a Ana para que ella se pueda dar una oportunidad con Joaquín.